¡Vive la vida! ¡Vive la vida! Dalí es una banda pop rock nacional. Formaron su grupo en el año 2013 con el propósito de crear canciones atemporales. Para ellos, la música es surrealismo puro y crean canciones con el objetivo de conectar a su público con sus propias emociones y sentimientos inspirados por el arte. El grupo está conformado por Sol Pérez en la voz, André Piñeiro en la guitarra y Helkin Villanueva en teclados. Hasta ahora, la banda tiene dos discos grabados. Fotografías del 2014. Y Fuentes del 2017. Fuentes que nos llevan, nos conectan, nos hacen volar. Además, un single, Renacer del 2020. Y un nuevo single, Desplegar alas, de este año 2021. Los dos primeros discos fueron grabados en Buenos Aires, Argentina. Con más de 180 shows, abrieron conciertos de artistas internacionales como Alejandro Sanz, Enrique Iglesias, Josh Tone, Fito Páez y Vicentico. Participaron también en festivales internacionales y nacionales entre los que se destacan Pura Gey Festival 2017, Asunciónico del 2018 y Reciclarte 2019. Además, realizaron tours internacionales por Buenos Aires en el 2015 y Ciudad de México, Querétaro, Puebla y Pachuca en el 2017. Hoy en día se encuentran desarrollando y evolucionando su sonido para seguir generando impacto en el pop nacional, trascender a nivel país y dejar una huella en la música hecha en Paraguay, representándolo en otros mercados para ampliar y fidelizar a sus fans. Hoy nos acompañan en Vive la Vida, el Grupo Dalí. Viva la Vida, Viva la Vida, Viva la Vida.